Nunca hay tan cejo si me enamoré Yo arrasé el celón, tú siempre volando tan alto, tan alto Me gusta el dinero y la comodidad Por eso me doy a su triste querido ¡Qué suerte! ¡Oro! Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de los sentimental Con un puño de metal ¡Oro! El amarillo del oro Te descomaste lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí ¡Oro! El oro cambia tu amor ¡Oro! El oro cambia tu amor ¡Oro! El oro cambia tu amor Con una cama blanca y un alma agarre me pareces pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el oro Y tu amor se fue por el hoyo que había mis bolsillos ¡Oro! El oro ¡Oro! El oro ¡Oro! El oro cambia tu amor ¡Oro! El oro cambia tu amor ¡Oro! 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 ¡Oro!